En el vídeo de hoy vamos a ver cómo se demuestra la igualdad de dos conjuntos y lo haremos de dos formas. La primera, utilizando la táctica de extensionalidad, es decir, dos conjuntos van a ser iguales si, dado un elemento del primer conjunto, dado un elemento pertenece al primer conjunto, si y sólo si pertenece al segundo. Esa es la idea de la extensionalidad. O bien, la segunda método que veremos es aplicando la propiedad antisimétrica de la inclusión, es decir, dos conjuntos son iguales si el primero está contenido en el segundo y el segundo está contenido en el primero. Y lo vamos a mostrar usando la siguiente propiedad de los conjuntos. La intersección de un conjunto con la unión del mismo y otro conjunto cualquiera, pues tiene que ser dicho conjunto. Bien, pues vamos a venirnos a Lean. Como siempre, importamos la librería básica de conjuntos, la librería de táctica y abrimos el espacio de nombre de conjuntos para evitar tener que escribir el prefijo. Declaramos alfa como una variable sobre tipo, que va a ser el universo de los conjuntos que trabajemos, con los que vamos a trabajar. Y declaramos S y T como dos variables sobre conjuntos cuyos elementos son del tipo alfa. Y vamos a estudiar la primera demostración, como siempre. La primera van a ser muy detallada y después llegaremos a la más automática, que será prácticamente en una línea. Bien, como dije, lo que me interesa es mostrar el uso de la táctica. Aquí tenemos que demostrar que dos conjuntos son iguales. Y entonces voy a utilizar la táctica de extensionalidad. Extensionalidad. Y mirad que ahora el problema, la conclusión, ha cambiado a ha cogido un elemento cualquiera del universo, X, y lo que tenemos que demostrar es que pertenece al primero. Sí, solo sí, pertenece al segundo. Bueno, como lo que tenemos es una doble implicación, pues vamos a dividirlo en dos partes. Dividirlo en dos partes de que la primera izquierda implica la de la derecha y que la de la derecha implica la de la izquierda. Bueno, lo de dividir lo hacemos con la práctica de división, split, y ya tenemos nuestros dos objetivos. Aquí la primera implicación y aquí la segunda. Como tenemos dos objetivos, vamos a abrir dos entornos de prueba. El primero Y el segundo El segundo entorno, que de momento lo dejamos sin precisar las demostraciones. Pero lo que sí tenemos es la estructura de la prueba. Bueno, podría ser cualquiera de las razones. Pero bueno, voy a seguir por Orsi. Tengo que demostrar una implicación. Bien, si es una implicación, pues lo que vamos a hacer es introducir H. La parte de la izquierda le voy a llamar a la parte que está a la izquierda de la implicación, le voy a llamar H. Bueno, introduce la hipótesis H que representa la parte izquierda. H es que X pertenece a la intersección. Y tengo que demostrar que pertenece a ese. Bueno, si pertenece a la intersección, esto lo puedo simplificar. No es necesario, pero en fin, para que se vea. Para que elimine las operaciones de conjunto. Así que le digo simplifica por definición. Pero en mi núcleo. Y simplifica por definición en la hipótesis H. Mira que ahora ya lo tengo como. Ha quitado la intersección y la unión. Y me ha puesto la conjunción y la disyunción. Ya tengo operaciones lógicas en lugar de operaciones con conjunto. No, esto no es necesario. Esto siempre por debajo lo hace el sistema. Bien. Y ahora lo que tengo que hacer es demostrarlo. Es decir, tengo X, XS y tengo que... X pertenece a X pertenece a ese. Y tengo que demostrar que X pertenece a ese. Entonces, esto es exactamente la primera parte de la hipótesis H. ¿Cómo le digo a Lean eso? Es exactamente la primera parte de la hipótesis H. H. Esa es la primera parte, o la parte izquierda de H. De la hipótesis H. Bueno, pues ya tengo demostrado la primera de las implicaciones. Y vamos ahora a demostrar la segunda. A ver, tengo que demostrar que si X pertenece a ese, pertenece a la intersección. Bien. Pues introduzco la hipótesis de que X pertenece a ese. Le voy a llamar XS. Y lo que tengo que demostrar es que pertenece a la intersección. Como una intersección es lo mismo que una conjunción, lo que tendré que demostrar es que pertenece al primero y pertenece al segundo. Es decir, que la voy a dividir en dos. Otra vez. Veis, hay que demostrar que pertenece al primero y que pertenece al segundo. Bueno, como tengo dos objetivos, pues voy a crear los dos entornos de prueba. Este va a ser el primero y el segundo. Esto ya termina y ya tendríamos el esquema de cómo va a quedar la prueba. Bien. Vamos al primero. Tengo que demostrar que X pertenece a ese, pero eso es exactamente la hipótesis XS. Luego esto es exactamente XS. Ya tengo, exactamente, pero bien escrito. Ya tengo demostrar el primero. Y ahora el segundo. Tengo que demostrar que pertenece a la unión. Bueno, la unión funciona como la disyunción y lo que voy a demostrar es que pertenece a la parte izquierda, al S. Bueno, pues le digo que use la táctica izquierda. Tengo que demostrar que X pertenece a ese, pero eso es exactamente la hipótesis XS. Bueno, pues con eso ya hemos terminado nuestra primera demostración. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplificarla. Quitar cosas que sobran y hacerlas más compactas. Utilizando cada vez tácticas más potentes. Control-C, Control-V y vamos a ver qué podemos simplificar. En la segunda demostración, bueno, primera cosa que voy a quitar. Ya dije que lo de simplificar era para verlo, pero que en realidad no es necesario. Entonces eso lo puedo quitar y queda igual. Y qué más podría quitar. Vamos a ver. Vamos a fijarnos en el final. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Vamos aquí. Aquí. Lo que tengo que hacer es demostrar, suponiendo que pertenece a S, demostrar que pertenece a la unión de S con T. Pero eso es lo mismo, en lugar de hacerlo en dos pasos, es usar la regla de introducción de la disyunción por la izquierda. Or, in, L. Y con eso, bueno, pues con eso no tengo que decirle lo de la izquierda. Bueno, pues ya lo tengo en una única regla. Mira que esta regla que he usado aquí es la regla de introducción de la disyunción por la izquierda. Es decir, si tengo A, de A se puede deducir A o B. O lo mismo en este caso, de X pertenece a S, se deduce de que X pertenece a S, unión, lo que sea. Bueno. Bueno, vamos a intentar seguir simplificándolo. ¿Cómo lo podemos simplificar? Vamos a ver. Aquí yo tenía que demostrar una equivalencia. Pero una equivalencia igual que cuando es una conjunción. Pues las dos las puedo utilizar con el operador universal. Con la, con el menor francés. Bueno, vamos a ver lo que estoy diciendo. Voy a copiar la segunda demostración y voy a intentar. Aquí tenía la primera, la segunda, control V, la copia de la segunda y esta va a ser la tercera. Vamos a ver. Lo que decía es que no voy a usar la implicación, sino que lo voy a hacer exactamente, todo esto lo voy a intentar hacer en un único paso. Vamos a ver. Exactamente. Y como son dos, pues será exactamente, y ahora lo que decía es usar el constructo universal. Menor, mayor, este. Pero claro, tengo que poner algo aquí y tengo que poner algo aquí, que da por resolver esos dos huecos. Vamos a ver. Esos dos huecos son estas dos demostraciones. Pero esta primera demostración, ¿qué es lo que hace? Vamos a intentar simplificar esa expresión. Coge un H y me devuelve la parte izquierda de H. Es decir, esto lo puedo escribir, todo esto lo puedo escribir como lambda h y ¿qué es lo que me devuelve? Lo que me devuelve es h.lef ¿Veis que esto, esta expresión, es lo mismo que este par de tácticas? Así que esto ya lo llevo escrito. ¿Qué es lo que me queda por escribir? Todo esto de aquí. Bueno, y todo esto de aquí, en realidad, ¿qué es lo que estoy haciendo? Otra vez. Aquí tengo un operador universal. Luego, el segundo. Voy a escribirlo aquí. ¿Qué es lo que estoy cogiendo ahora? xs. Bueno, lambda xs. ¿Y qué es lo que hago? Pues, otra vez, en lugar de dividir, otra vez el operador universal. Este, este. Abre y cierra paréntesis. Tengo que poner que es lo que está delante y que es lo que está detrás. En la parte izquierda, ¿el exactamente xs? Bueno, xs. ¿Y después qué vendría? El or in l xs. Or in l. Todo esto de aquí. Control x. Eso es lo que viene en la parte de atrás. Y todo esto ya lo he escrito. ¿Ven? Como hemos pasado de la segunda demostración, que la tengo aquí, en lugar del dividir, el constructor universal. En lugar de intro y exactamente, pues, el lambda h. En lugar del intro, lambda xs. En lugar del dividir, el universal. Y así es como hemos hecho la reducción. ¿Se puede reducir un poquito más? Pues sí, porque, a ver, voy a copiar la tercera demostración. Y la cuarta. ¿Se puede simplificar un poco más? Pues sí, ya lo decía. Que en lugar, la función que coge un elemento y me devuelve la parte izquierda, eso es la regla de la parte izquierda de la conjunción, de la eliminación de la conjunción por la izquierda. Luego, esto lo podría haber dejado, en lugar de escribir tanto, an.lev. An.lev. Mira que esa regla lo que hace es que de a y b saca a. En nuestro caso, de que x pertenece a ese intersección algo, pues saca que x pertenece a ese. Ya está. Ya la tenemos bastante más simple. De la primera que tenía un montón de líneas, la hemos simplificado. Y es una en la que también estamos usando expresiones del lambda cálculo. Otra forma que también podría haberla simplificado, la vuelvo otra vez a la anterior. En esta de aquí. Voy a intentar volver a simplificarla, pero por una vía distinta a simplificar la segunda demostración. He vuelto a la segunda, la he copiado, y esta va a ser la quinta. Y la voy a simplificar, pero usando una idea distinta. Es decir, no voy a eliminar los intros como he hecho en la cuarta, sino que me voy a fijar en la... aquí, aquí yo, ¿qué es lo que tenía que hacer? Yo lo que tenía que hacer, mira la demostración que quiero hacer, que si pertenece a esta intersección, pertenece. Y aquí lo que he hecho ha sido introducir y después eliminar. ¿En qué consiste la idea alternativa, la nueva idea? Hombre, introducir con expresiones regulares. Eso de introducir con expresiones regulares, ¿qué significa? Pues lo que voy a hacer, introducir, pero a ver, espérate, voy a dejar como estaba. Aquí, esta es la conclusión. ¿Qué es lo que quiero introducir? Pues, que x pertenece a esta intersección, como pertenece a una intersección, otra vez, voy a usar en la expresión regular el constructo universal. Eso significa, por un lado, que x pertenece a s y por otro lado, que pertenece a la intersección. Bueno, pues, eso es lo que voy a usar. R intros y voy a usar el constructo universal. La primera hipótesis le voy a llamar xs y a la segunda, de momento, le voy a llamar h. Después ya veré qué es lo que pasa. Vamos a ver, aquí, mirá, que a introducir la hipótesis, xs y h. Pero ahora, lo decía, la h me va a hacer falta, no, porque en realidad, con la xs ya tengo suficiente, pues la xs coincide con el objetivo. Luego, la h no la voy a usar, entonces, si no la voy a usar, ¿para qué le voy a poner nombre? Pongo simplemente una raya. Y mirá que ahora solo me ha introducido xs. Pero ahora ya lo que tengo es que la conclusión es exactamente xs. Bueno, ya veis que hemos reducido también la primera demostración. Y la segunda también la voy a la voy a reducir. Porque en lugar de dividir, lo que hice aquí es, bueno, tengo que demostrar que pertenece a la interacción, pero voy a usar para simplificar el objetivo el hecho de que x pertenece a ese. En lugar de dividir, ya digo, todo esto lo quito. Y lo que voy a hacer, usar, bueno, tengo aquí el sorriso para que no me dé tantos avisos. Bueno, como sé que x pertenece a ese, pues digo, úsalo. Y al usarlo, ¿qué va a pasar? Pues que lo que me va a reducir el objetivo a que x tiene que pertenecer a la unión. Así que le digo, usa que x pertenece a ese. ¿Veis? Ha reducido el objetivo a que pertenece a la unión. Él pertenece a la unión. Bueno, pues lo podríamos hacer con la izquierda y con la izquierda tengo que, se reduce a que x pertenece a ese, pero eso es exactamente xs. Bueno, pues ya veis que la idea de esta quinta demostración ha consistido en dos cambios. Usar expresiones regulares y en una incluso una variable anónima con los constructores universales y segunda idea, usar una hipótesis para simplificar el objetivo. Bueno, en la introducción dije también que íbamos a demostrar la igualdad de conjunto de dos maneras. Una, utilizando una, utilizando la extensionalidad. Es lo que hemos hecho en las cinco demostraciones que llevamos. Y la otra por doble inclusión. Bueno, pues vamos a copiar esto, control c, control v y ahora vamos a cambiar la idea. Y la idea, el cambio de la idea de la prueba, dejo solo aquí, y al final, la idea de la prueba es intentar hacerlo por doble inclusión en lugar de extensionalidad. Bueno, pues entonces lo que digo es que aplique y qué regla es la que va a aplicar. Pues es la regla de la propiedad antisimétrica de los subconjuntos. Subset antisimétrica. Aquí lo tengo. Mira que diciendo que aplique la antisimétrica, pues me pone dos objetivos, demostrar una inclusión y aquí demostrar la otra inclusión. La regla antisimétrica lo que dice es que si ya está contenido en B y B está contenido en A, entonces A es igual a B. Bueno, pues tengo que crear dos entornos de prueba. Primer entorno y segundo entorno de prueba. Bien, vamos a ver el primer entorno ¿qué es lo que hay que hacer? Tengo que suponer, tengo que demostrar que la intersección está contenida en S. Bueno, igual que hicimos antes. Vamos a ver, vamos a usar la introducción con expresiones regulares R intros ¿y qué es lo que tengo? Vamos a verlo aquí R intros para verlo le voy a poner H Bueno, aquí no he hecho nada de expresiones regulares le he puesto H pero es para que se vea H pero yo ¿qué es lo que tengo? Pues tengo por un lado que X pertenece a S bueno, pues le voy a poner a S que X pertenece a S y la segunda le voy a seguir llamando H a la segunda tampoco me voy a inventar unos nombres raros R intros a ver ¿qué me está pasando aquí? a ver hombre claro me falta aquí la X claro la X el reintro X y ya está vamos a ver ¿qué es lo que ha escrito? pues lo que me ha escrito que X es un elemento de alfa vale que X es la hipótesis de que X pertenece a S y H que es la hipótesis que X pertenece a S unión T como la H no la voy a usar ¿para qué la voy a le voy a poner un nombre? mira que ahora ya está y ahora la prueba es exactamente X bueno pues ya tenemos la primera vamos a la segunda la segunda es que sí vamos tengo que demostrar que es este contenido de la intersucción bueno pues voy a introducir X y XS XS es que X pertenece a S y tengo que demostrar que pertenece a la intersucción bueno lo voy a hacer en un único paso exactamente y exactamente ahora el operador universal ¿cómo demuestro que pertenece a S? bueno eso es XS y que pertenece a la unión por la introducción de la disyunción es que esto es exactamente el constructo universal el primero es XS y el segundo es la introducción del O con XS y ya con esto se cierra y con eso ya tenemos ya tenemos la demostración bueno pues la idea en fin otra vez he usado las expresiones regulares ya la había usado antes y ahora para simplificar la prueba se podría haber hecho también sin expresiones regulares pero la idea es que aquí lo que no hemos basado es que para demostrar una igualdad con la propiedad antisimétrica de la inclusión se descompone se descompone en dos inclusiones bueno vamos a seguir otra vía distinta y otra vía distinta es pedirle al sistema que me dé sugerencias para la prueba no voy a hacer la prueba lo que voy a hacer es la táctica que es la primera vez que creo que la usamos en estos vídeos le voy a decir dime sugerencias bien a ver le había puesto al principio la importática vale le digo que me dé sugerencias y bueno ha tardado la ha buscado pero me dice que hay una una que lo puede hacer exactamente dice intenta esta bueno vamos a intentarlo bueno pues efectivamente había una hay un lema en la librería de Lean que con ese lema ya tengo la demostración y como se llama ese lema el lema se llama inf sub aus bueno por eso que es lo que significa que el ínfimo bueno el mínimo de a con el máximo de a o b es b siempre que alfa sea un retículo bueno los conjuntos con la unión forman un retículo bueno pues ya está como siempre se va a más alto bien pues ya lo tenemos demostrado y con demostrado con una línea bueno hemos demostrado nada hemos usado algo que ya está demostrado bien y otra forma de pedirle ayuda y también vamos a tener una demostración también en una línea pero todavía con menos letras es que en lugar de decirle que me dé ayuda le voy a pedir indicaciones dime indicaciones de la prueba bueno y me dice bueno pues podría intentar demostrarlo con nor con fin y con sin voy a intentar este bueno pues ya está el fin y que es un método automático pues nos da la demostración y al final bueno pues tenemos la demostración en una línea bien pues vamos a hacer un repaso rápido de las demostraciones que hemos visto la primera muy detallada incluso con simplificaciones en la segunda ya agrupamos quitamos las simplificaciones y empezamos a agrupar líneas en la tercera ya las agrupaciones fueron mayores pues ya hemos usado el operatorio operador universal y lambda término en la cuarta seguimos con la misma idea esto ha sido solo una simplificación en la quinta hemos usado también operadores constructores universales y expresiones regulares y también hemos utilizado hemos hecho uso de la táctica usar bueno en la sexta lo que hemos utilizado la idea ha sido utilizar la doble inclusión en la séptima con una regla por sugerencia del sistema con una con un lema del sistema y en la octava por indicación preguntando la indicación bueno con la táctica automática y eso es todo por ahora